Para estructurar mejor tus enlaces internos, debes centrarte en estos aspectos claves. Experiencia de usuario. Crear contenido corto sin valor, tener demasiados anuncios en la página donde has redirigido, o pop-ups con temas muy distintos a la que buscaba encontrar es una mala experiencia de usuario. El valor de un enlace. Tu estrategia de construcción de enlaces debe alinearse con el contenido que tienes, cómo está estructurado y dónde deseas enviar el valor de un vínculo importante. Contexto y jerarquía. Organiza tu contenido en torno a temas y prioriza un nivel de enfoque frente a otros posibles. El mayor desafío es desterrar la idea de que todo es importante y debe estar en la página principal o en la navegación superior.